Muy bien, ya ven que si nos esperan si salimos y si los atendemos con muchísimo gusto y no cuando se agarra así uno y va llegando tarde aparte del ensayo. Pérame, a ver, déjame ver que tenga su luz. No, pero ella es bella natural. ¿Cómo se siente la última semana del estreno? Porque sin duda todo el mundo estamos hablando de la naturaleza. Qué bueno, qué bueno, creo que de eso se trata justamente y la verdad creo que Juan no me dejará mentir, estamos muy contentos y gracias por estar aquí, gracias por su interés, gracias por el interés de toda la gente y estamos sumamente emocionados, estamos todavía haciendo... No, esperen, 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 ahí les va. Bueno, estamos muy contentos, estamos trabajando mucho, de hecho tuvimos un ensayo, ajustando algunos detallitos, ajustando algunas cositas, todavía nos siguen llegando los vestuarios que todavía por ahí teníamos pendientes, que justamente estaban en el ajuste porque todavía con algunos no se podía bailar y cositas, así que estamos trabajando, pero pues con la mejor energía, con mucho entusiasmo, con un gran equipo que tenemos y todos estamos muy contentos de presentar estas funciones de esta semana, a ver qué tal nos va, pues aprendiendo de cada una de ellas y pues dándolo todo, dándolo mejor de nosotros siempre para que el público salga contento y nos vengan a ver, ¿no? También invitamos a con la que todos nos vengan. Y en las críticas dicen que son para escucharte, ¿cómo te ha hablado de ti? ¿Cómo estás tú ahorita anímicamente? ¿Tus compañeros están dependiendo, no? ¿Y el resto de ti? ¿Cómo me ves? Yo creo que Irina es una persona que se fortalece de las críticas, las críticas son siempre para escucharse, para la gente que viene, que ve la función y tiene todo hecho, como el señor Bisón, que hizo una crítica constructiva, pero vino y presenció la función. Cuando la gente habla por hablar, porque se deja llegar, da mucho coraje, ¿sabes? Porque yo no voy a revivirles a Carmen Salinas ni a Edith González y sé perfectamente que Edith González es un gran trabajo, pero hoy está Irina. Irina está rompiéndose el alma en el escenario y está dando todo lo que ella tiene que dar como actriz, como bailarina, como cantante, o sea, está haciendo el esfuerzo por hacer la mejor aventurera y es un parte agua, nada tiene que ver con las otras que fueron una historia. Hoy estamos diciendo, y qué padres por hablar con gente como ustedes, que hacen las preguntas, uno contesta y todo. No hay que estar riendo así, o sea, ¿qué es eso? Tuvo que salir la señora Irina, será aventurera, para que abran la boca y hablan. Y ni siquiera son los periodistas reconocidos y que están aquí metidos en el escenario, metidos en el lugar para criticar. ¿Cómo te sientes, Irina, estar tan respaldada por tu productor, el esfuerzo y empeño que también le estás poniendo al proyecto? Es muy bonito, la verdad. Hoy lo hablamos en la mañana, le dije que me iba a hacer llorar. Y no solamente, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Lo más bonito de todo esto es que ese respaldo se contagia con todo el equipo y de verdad que tenemos una armonía aquí, que de verdad, justo lo estábamos platicando ahorita, que hoy en la mañana fuimos a hacer uno de nuestros bailes a una presentación que tuvimos en vivo y estuvimos ahí bailando en un espacio sumamente pequeño, es un baile que tiene muchos bailarines, somos básicamente creo que 18 en el escenario, no cabíamos, entonces no podíamos hacer bien los pasos, lo tuvimos que modificar, resolver en el instante. Y al momento de hacer la presentación en vivo, se nos fue la música. Pero la música se nos fue a nosotros los que estábamos bailando, pero no se fue al aire. Entonces, obviamente, la gente en sus casas, los que estaban en el foro, nadie se dio cuenta de eso. Y ¿sabes qué fue lo más bonito? Que las niñas que salieron del baile, precisamente porque no cabíamos, empezaron a cantar, empezaron a darnos el ritmo y nadie paró. Y todos, como uno, sacamos esa coreografía. Y cuando yo entré a la entrevista y pregunté en el foro, me dijeron que nadie se había dado cuenta de eso. Entonces, creo que eso es lo que es Aventurera, ese entusiasmo del equipo, ese todos somos uno aquí y todos estamos apoyándonos, estamos aquí para resolver, estamos aquí para ajustar. Hicimos unos ajustes increíbles que, híjole, si se quedaran a la función, de verdad que se dieron cuenta que, uff, no, estoy sumamente emocionada por esos ajustes. Y de verdad, creo que de eso se trata. Hay que entender que estamos presentando una obra diferente, una obra original que está muy, muy apegada a la historia original, que es la película. Es una versión diferente y estamos todos dando lo mejor de nosotros para que la gente la pueda disfrutar. Y de verdad, el sábado tuvimos unas funciones espectaculares. No sabes el ambiente, no sabes la energía de la gente, lo bonito que reaccionan a todo lo que está sucediendo. Parece que les ponen como cartelitos de suspiro, aplauso, grito. Entonces, gritan. Y cuando ven, Rosaura y Sally es, tómala, tú, sí, ah, oh, uh. Y eso es bien bonito porque de esa energía se contagia uno. Y pues mira, aquí estamos. Y justo también una de las cosas, creo que a las críticas hay dos formas de reaccionar a eso. Uno es hacerse chiquito, uno es quedarse encerrado, uno es aceptar todo eso y decir, ok, no sirvo para esto. Y otra forma, que creo que es la que yo elijo siempre, y por eso el día de hoy estoy aquí frente a ustedes, y creo que por eso también tengo la confianza de Juan en ese sentido, es agarrar las críticas como puntos de vista que hasta pueden servir y ver de qué forma sean justamente un combustible, un motivador, un motor para seguir mejorando, para seguir ajustando, para seguir siendo la mejor versión de mí como Irina Actriz y también de Elena como aventurera. Y encontrarle ese sello personal y encontrar eso algo. Y les prometo de verdad, híjole chicos, si vinieran en tres meses, uy, lo que verán aquí, puro fuego. Y díganme, díganme, díganme algo, mañana tenemos en la segunda función, no hay boleto ya, porque lo compró una empresa. Y tenemos un nervio, porque obviamente esas son las funciones más difíciles, porque es gente que viene con la disposición de decir, a ver, ya pagamos, ¿qué nos van a dar? Pero son los retos a los que estamos enfrentándonos, pero estamos muy contentos por el gran reparto que tenemos, por la armonía familiar que hay, y por el compromiso que tenemos con el público primero, porque aquí el rey tiene la taquilla. Y sobre todo con ustedes. Oye, señor, justamente acaba de decir usted que para poder extender una crítica hay que venir al teatro, hay que ver al ensamble, hay que ver a Irina, hay que ver a los bailarines. ¿Extendería esta invitación a estas personas que se han pasado criticando el trabajo de Irina a una niurca Marcos para que venga y se sienta en una butaca y vea el trabajo que hace? Yo en general invito a todo el público que venga a ver la obra, quien tenga interés y quien no, muy libre de tomar su decisión. Oye, vos hablaba mucho de la historia, muchos confunden la historia, mencionan, yo no sé por qué a las señoras Vallejo, sin embargo, yo sé que es una adaptación, es la que siempre ha estado. Lo que pasa es que no conocen la historia, no es la lectorera. O sea, las señoras Vallejo hicieron la versión que hizo el señor Carlos Olmos y esa no tenía que ver nada ni con Jugambilia, ni el inspector, ni nada, eso no existía en la película. Y ahora es la versión de la película. Y así fue mi compromiso con doña Isabel Custodio y con Jiménez Talante. Entonces, yo sé cumplir lo que prometo y lo que firmo. Irina, ¿cómo te ha apoyado Gabriel? Porque, bueno, sabemos que tú lo has externado también del apoyo ahora con su nueva obra. ¿Cómo te ha apoyado él? Yo creo que como cualquier pareja apoya a su pareja. O sea, no sé qué mayor detalle quieres que te dé. Pues mira, podría mostrarte lo primero, pero el día del estreno le mandó unas flores preciosas y una tarjeta que yo nomás vi como me puse en la cara de enamorar a ella. Entonces te das cuenta que hay ese amor, ¿no? Punto. Muchas gracias. 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 ¿Cuántas personas te preguntaron por qué vas a hacer? Juan, dos preguntas. ¿Cuántas preguntas, Mirina? Juan, ¿me permites una pregunta? Sí, Fernando. Voy a preguntarle.